Matías Rossi, piloto Toyota Campeón TC2000. Sí, no. ¿Querés el nuevo Corolla XRS? Ah, está buenísimo. Mirá que llantas. ¿Faldones? ¿Alerón deportivo? Nah. ¿Poiler? ¿Opticas esfumadas? ¿Volante plano y tapizado deportivo? ¿Me dejás dar una vuelta? ¿Eh? Obvio, ¿subiste? No. Vos no sos, Matías. Matías Rossi. ¿Cómo sabías que no era Matías Rossi? Porque Matías Rossi... Soy yo. Es el nuevo Corolla XRS. Cuídalo. Muchos se van a querer subir. Nuevo Corolla XRS. Para vos es único. Para los demás también. ¿Cómo sabías que no era Matías Rossi? ¿Cómo sabías que no era Matías Rossi? ¿Cómo sabías que no era Matías Rossi?